Muy buenas chicos, estamos en Guisar Channel, hoy les quiero compartir una experiencia de cómo, digamos, de jugar el Torneo del Poro Furioso. Muchos tendrán dudas de la parte competitiva del Ideison Runaterra. Entonces quería traerles este video para que vieran más o menos cómo funciona, cómo uno se inscribe y en qué plataforma están haciendo más o menos los torneos. Bueno, el Torneo del Poro Furioso, yo me inscribí por redes sociales, vi la publicación por Twitter y entré a la plataforma Butterfree, me creé mi cuenta y me inscribí al Torneo. Listo, básicamente lo que ellos piden al principio es que uno se inscriba, que ponga el nick del juego y listo. Luego, ya hoy que es el torneo, toca hacer un check-in en este torneo, que es básicamente tú le das jugar y acá en esta parte donde dice jugar, te sale un botón para hacer el check-in, que es como confirmación de que tú sí vas a jugar el torneo, porque mucha gente se inscribe y al final no juega. Entonces, para que no quede en las rondas esa gente, tenemos que hacer una confirmación. Listo, ya hicimos la confirmación. Dentro de más o menos 15, bueno, 12 minutos, vamos a empezar la primera ronda. Entonces, les voy a traer cuando empiece la primera ronda el baneo que usan una aplicación que se llama Runaterraban. El Bar, el Flea y el Runaterraban, les dejo los links en la descripción para que lo tengan presente. Y bueno, listo. Entonces, ya ahorita nos vemos, chicos. Bueno, chicos, parece que ya salió, entonces voy a ir a la partida. Acá, ¿qué pasó? Volver a la partida. Ok, dice ahí como jugador con tu partida, añade tu oponente como amigo, crea un juego personalizado, debe estar a agradecer las reglas del juego según las reglas del torneo, invita a tu oponente al juego, juega la partida y regresa a Barerfi a reportar. Listo, entonces me tocó contra Arctic Fox Live y listo. Entonces acá, listo, él me dice que me mandó solicitud al juego. Aquí ya la voy a aceptar y le voy a mandar mi Runaterraban por el juego. Listo, listo, ya le envío mi Runaterraban para que él banee y volvemos acá al poro furioso. Entonces, ya le voy a escribir acá también que le envíe el Runeterraban para que él banee. Y acá en nuestro Runeterraban, no sé si está viendo en este momento, vamos a esperar a que nuestro oponente se conecte y vamos a hacer el proceso de baneo de Dex. Listo, entonces vamos a ver qué me responde. Aún nada. Vamos a ver si ya se conecta. Listo, mi oponente se está conectando. Yo le doy Sumit Dex. Y acá, en teoría, me deben salir los Dex de él. ¿Listo? Listo, entonces él va a jugar Maocadu y Nautilus. Va a jugar Kindred con algunas cosas de Demacia. La verdad, este deck me parece interesante. Pero no puedo ver bien qué cartas está jugando. Bueno. Y por último, Demacia Churima. La verdad, este deck me parece que está bueno. Bueno, pero no me parece tan potente como el Demacia Churima. Aunque no he jugado con él. O sea, últimamente no he jugado casi contra él. Entonces voy a banearle el Demacia Churima. Que es el deck que creo que es más fuerte de los que está jugando. Y a mí me banearon Piltover Sound. Listo, entonces ahora voy a entrar al juego. Le voy a dar en desafío y una partida normal. Listo. Voy a jugar con él y espero que me vaya bien. Y les estaré contando en las siguientes dos rondas. Listo. Terminamos la primera ronda. Ganamos 2-0. Nuestro oponente fue muy amable y reportó los juegos. Para reportar normalmente se hace en esta parte. Listo. En las rondas siguientes voy a intentar mostrarles cómo se reporta bien. Y como añadidura, les recomiendo que tomen fotos de sus victorias cuando el oponente tenga el nexo en cero. O cuando salgan al menú donde seleccionan los decks. En una parte donde dice victorias de cada jugador. Tomen fotos por si llegase a ver algún jugador tóxico que les toque. Y digan, no, es que hay un problema en la partida. Íbamos empatados o algún tipo de cosa como esa. En este juego no me ha pasado, pero en otros juegos ya me ha pasado. Entonces es mejor tener pruebas de sus victorias. Listo. Voy a dejar la ronda hasta ahí. Si pasa algo extraordinario, voy a estarlo grabando. Y listo. Y vamos a hacer el reporte de la segunda ronda. Quedamos 2-0. Y bueno, acá reportamos. Subió la imagen. Listo. Y vamos a darle reportar en wizard. Y listo. Entonces ahí reportamos. Pusimos que ganamos 2-0. Listo. Creo que eso es todo lo que les tenía que mostrar, chicos. Adicionalmente, recuerden que si entran a este tipo de torneos. Casi siempre tienen discord. Entonces tienen que estar en el discord pendientes. Que si van a lanzar ronda. Que si pasa algún problema. Es muy, muy aconsejable que estén dentro del discord siempre. Listo. Listo, chicos. Entonces esta fue la segunda ronda. Ganamos 2-0. Seguimos con la misma mecánica. Si llega a pasar algo extraordinario, lo estaré grabando. Para que les quede experiencia. 7 hojas después. Bueno, chicos. Acaban de terminar las 7 rondas. Que 4-3. La verdad no me fue muy bien. Tenía un deck que estaba un poco. Digamos, no dio el nivel que yo esperaba. Falta pulirlo bastante. Entonces eso hizo que perdiera dos partidas. Y la tercera la perdí por un misplay horrible. Que me costó el duelo. Por último. Mi último consejo. Es que tengan tiempo para jugar. El torneo duró aproximadamente 7 horas. Es mucho tiempo. Y mañana. Esas son las rondas. Y mañana se va a jugar el top. Entonces siempre que vayan a jugar un torneo. Organicen su tiempo. Para que no tengan que irse en mitad de las rondas. Y pierdan pues su avance. Bueno. Si les gustó chicos. Ya saben. Pueden dejar un me gusta. Suscribirse. Subo decklist normalmente. A veces algunos consejos. Hoy les traje un poco de competitivo. Si tienen alguna pregunta. Sobre. Donde pueden jugar competitivo. Digamos. Que torneos. Donde pueden encontrar torneos. Me lo pueden dejar en los comentarios. Y. Adiós. Adiós.